Más adelante, el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Al regreso de la pausa comercial, no se pierda el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo lunes, iniciando ya esta semana laboral con mucho calor aquí en el sur de Tamaulipas. En este momento, el termómetro marca una temperatura de 34 grados centígrados. Sin embargo, la sensación térmica es de 40 grados. Mucho calor aquí en nuestra zona. Humedad relativa del 55%, punto de rocío 23 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de dos a tres pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando del sur a una velocidad de 18 kilómetros por hora y tenemos una presión atmosférica bastante baja, 1,008 milibares. Sin embargo, tenemos una buena noticia referente en cuanto a la presión atmosférica se refiere. Se espera que en el transcurso de estas próximas horas comience a incrementarse de forma ligera. Probablemente ya para esta noche se registra entre 1,011 y 1,012 milibares, un poco más estable. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. En las últimas horas hemos estado registrando importante inestabilidad, principalmente en el sur y sureste de nuestro país. En el transcurso de la semana pasada se subieron registrando precipitaciones bastante fuertes, mismas que comenzaron a desplazarse hacia la península de Yucatán. Todavía tenemos abundante nubosidad que podemos apreciar claramente en nuestra imagen. En este momento todavía se mantiene ligera inestabilidad a consecuencia de los remanentes de la que fue una tormenta tropical. Beatriz, que estuvo afectando las costas de Oaxaca en los días anteriores, estuvo cruzando gran parte del sureste mexicano y comenzó a generar también desprendimiento nuboso y esto fue lo que estuvo generando la inestabilidad de hace unos días en la península de Yucatán. Se estuvieron registrando precipitaciones, tormentas eléctricas bastante fuertes. En el transcurso de estas horas se sigue pronosticando nubosidad importante y precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. En el transcurso de esta tarde noche, principalmente para la costa de Quintana Roo, posteriormente ya esperamos que la condición de cielo comience a despejarse un poco más. En el transcurso de esta semana ya se espera que la probabilidad de precipitación también comience a decrecer debido a que ya estos remanentes de Beatriz ya comienzan a tener características de ser bastante débiles. Sin embargo, comienza a desplazarse también esta onda tropical, la número 3, que ha dejado también desprendimiento nuboso. Toda esta inestabilidad se ve afectando sobre todo el sur y sureza de la República Mexicana. Aunado a eso, tenemos un canal de baja presión que se extiende en gran parte de la República Mexicana. Este canal de baja presión, en conjunto con el aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico y también de la humedad que estuvo generando en los días anteriores el Golfo de México, es la que estuvo generando la presencia de lluvias hacia el centro de nuestro país y también algunas granizadas. Pero ¿qué esperamos aquí en nuestra zona en el transcurso de estos próximos días? Pues mucho calor. El Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando que probablemente para este próximo miércoles o jueves lleguemos a registrar algunas precipitaciones, posiblemente van a ser lluvias de carácter ligero a moderado. No pasará a mayores si el pronóstico se cumple. Mientras tanto, independientemente de la presencia de lluvias en nuestra zona, vamos a continuar con temperaturas sumamente cálidas. En este momento, en gran parte del litoral del Golfo de México, ya las sensaciones térmicas superan desde muy temprano 35 grados centígrados y así esperamos que se sigan registrando las condiciones en estos próximos días. Recuérdenlo, mucho calor aquí en nuestra zona, hay que atender las recomendaciones, hay que mantenerse muy bien hidratados y protegerse lo mayor posible de los rayos solares. En lo que respecta a la mesa norte y noroeste de nuestro país, una condición de cielo mucho más despejado, temperaturas, eso sí, bastante cálidas. En el transcurso de estos próximos días, sensaciones térmicas que posiblemente se lleguen a registrar de hasta 42, 43 grados centígrados, sobre todo para lo que corresponde a Sonora y Chihuahua. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Los invito para que estemos en contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez guión bajo. Y por supuesto, regreso con más información minutos después de las tres de la tarde. Hasta luego. Segunda sección de pronóstico del tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. Nuevo lareo, mucho calor con 34 grados centígrados, sensación térmica ya de 41 grados. En Ciudad Victoria se reportan 36 grados, la sensación térmica también es de 41 grados centígrados. Mante hasta el momento con 38 grados, sensación térmica también de 41. Aquí en la zona sur de nuestro estado continuamos con 34 grados centígrados, la sensación térmica continúa en nuestra zona, registrándose en 40 grados. Reinos y Matamoros hasta el momento 36 grados y sensaciones térmicas de 39 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Como lo pueden apreciar, se mantendrá baja la probabilidad de precipitación. Martes, miércoles y jueves estará oscilando entre un 10 y un 20 por ciento. El día de mañana estaremos alcanzando una temperatura de 33 grados como valor máximo. La mínima será de 27 grados centígrados. Condición de cielo parcialmente soleado. Y a partir de este próximo miércoles, condición de cielo mayormente despejado. 33 y 32 grados los valores máximos. Las mínimas estarán oscilando entre 25 y 26 grados centígrados. Pero recuerden, serán las sensaciones térmicas, las que desde muy temprano estarán superando 35 grados. Y todavía estaremos esperando mucho más calor aquí en el sur de Tamaulipas. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Hasta el verano.